Y vuelven los super bailables con Miguelito Almachis Ya no quiero vivir en esa cartuela Porque lo que tenía se llevo el vino Ya me voy, ya me voy Ya no hay donde trabajar ¡Opa! ¡Sabroso! ¡Moviendo la cinturita! ¡Sí! ¡Para mi gente linda de San Francisco! ¡Te dejo mi corazón carcuela linda! ¡Te juro que olvidarte ya no podría! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Al bolivete a trabajar! ¡Un saludo para Don Aloncito! ¡Para la familia Zapata en Antacunda! ¡Oiga, doña Rosita! ¡Narra, bailar a doña Cirita! ¡Carcuela linda! ¡Un saludo para la gente linda de Río Bapa! ¡Guapa, eh! ¡Me voy, ya me voy! ¡Para los ríos que a trabajar! ¡Un saludo a la gente linda de La Guardia! ¡Allá! Gracias por ver el video